¿Qué es lo que más aporta el programa Promociona? Personalmente, pienso que lo que más aporta el programa Promociona es seguridad y confianza. Seguridad y confianza en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y en las decisiones que tomamos. Digamos que el programa de alguna forma, el programa Promociona, nos obliga a dar un paso adelante a las mujeres que tenemos ciertos puestos de responsabilidad de las organizaciones para fomentar y o promocionar iniciativas que impulsen la visibilización de la mujer y también la igualdad. En el caso nuestro, que estamos en el sector industrial, donde el porcentaje de mujeres es sensiblemente menor que en otros sectores, es fundamental que lideremos este tipo de iniciativas de igualdad para intentar que desde la escuela las niñas no tengan ninguna limitación en optar tanto por carreras de formación profesional en el ámbito industrial y, por supuesto, por carreras tecnológicas tipo STEM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!